¡Buenas noches! ¡El señor William de Midoyorque! Buenas noches, espero que se les está pasando bien, espero no asustarles. Mi nombre es William, vengo de una familia evangélica, conservadora, de valores muy tradicionales, entonces yo naturalmente soy ateo, marihuana y yo. Yo soy ateo, pero no es porque me siento mejor que nadie, y pues eso realmente nunca me gustó ir a la iglesia, más que todo porque yo así ponía atención. Y especialmente cuando uno se da cuenta que es diferente, que es gay, ¿verdad? Entonces ya el Bush, o sea, que de por sí no soy como que muy tolerante al Bush, ya te lo tiran en la cara, ¿verdad? Y la verdad sí me molesta que me acusen de ser ateo militante porque yo sencillamente soy honesto cuando me pregunto sobre el tema, ¿verdad? No, no, creo en Dios. Y pues la gente tiene esta urgencia de ofrecerme a su Dios el sacrificio. Y no puedo, ¿no? O sea, sí me cuesta mucho rechazar una ofrenda así, ¿verdad? Entonces... Ahora bien, habiendo dicho esto, sí tengo que decir que tuve que irle bajando a la estación porque uno no puede andar haciendo enemigos en el grupo de WhatsApp de la familia. Y además, hay cosas que son parte de la religión, pero yo creo que sí valdría la pena que los ateos la implementaran. Es cierto que nos hace falta, digamos, estas actividades de convivencia y de comunidad, ¿verdad? Entre los ateos, porque la actividad navideña no se me hace como suficiente. Entonces, por ejemplo, así como la Semana Santa, ¿verdad? La Semana Santa, de época de reflexión, de recolección, ¿verdad? De contemplación, o como dirían mis amigos católicos, ¡hasta ver a Cristo! ¡Oh! 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 ¿Verdad? Entonces, sí, yo pienso que valdría la pena. Podríamos tener nuestras andas, ¿verdad? Nuestras andas, podríamos tener escenas de libros de Nietzsche o de Jung. Y así de conceptos científicos también, como el Big Bang, la revolución, fallaciones lógicas, ¿verdad? No sé, habría que ver, ¿verdad? Pero la más fácil sería la andas mayor. La llevaríamos vacía, ¿verdad? A falta de Dios. Y, muy importante también, siento que es muy importante la gastronomía. Necesitaríamos, así, comida tradicional. Trásticos de bebé, sin carne de bebé, obviamente. También, para postre, ¿verdad? Es un postre tradicional. Así, una torta, ¿verdad? Un pastel, una torta, hecha con hostias, o así, con capitas, ¿verdad? Hostias, jalea de vino a consagrar, hostias, jalea de... así. Y la bendición de algún ex cura, ¿verdad? Le llamaríamos la torta de Cristo. Bueno, en la casa de Cristo, lo severa de la Virgen, sí sonaríamos, ¿verdad? Bueno, yo, como dijo Armasha, tengo 33 años, y aún 33, yo no había estado en una relación formal. Mis padres, pues, piensan que eso es normal, piensan que así es como me abstengo de mis tendencias sonitas. Pero, sí, o sea, mi problema es de que sí tengo la maña de fijarme y hasta recolgarme a veces, muy estúpidamente, de heterosexuales, ¿verdad? Entonces, no es estúpido de mi parte porque esas sí son inaccesibles, se las llevan de vergas, tienen novia, tienen abogadas, entonces... No es sostenible, ¿verdad? Entonces... Pero, sí se malacostumbra uno a veces porque a veces sí canta, ¿verdad? Porque... a huevos. Pero sí, ahora, hay gente que se asusta, ¿verdad? Que se asusta así como, pues, extraña, pues, de que, ¿cómo así? O sea, te los diste, pero... Pero son íntegos, entonces no son, o sí son, entonces, ¿qué? Se están haciendo bolas. A veces esa madre se está haciendo bolas. Yo me doy, yo, me salvación, cerate. Y de ahí lo suelto, ¿verdad? Yo no estoy en plan de convertir a nadie, eso no se puede. Yo me doy a un tipo y lo suelto, ¿verdad? O sea, por darme, por un poco de jamón, un poco de chorizo, no me va a quedar con todo el coche, ¿verdad? No son grosorán de qué se llama. Sí. Entonces, no, básicamente lo único que quiero es que, pues, que exparten sus horizontes, ¿verdad? Sus horizontes sexuales, su paladar sexual, que prueben cosas, ¿verdad? Prueben una verga, prueben dos, eso no lo hace mucho, no sé. No sé, en serio, eso no lo va a hacer mis proveerano, alguien ha probado ano aquí, ¿verdad? No, no, adoren, por favor, ya están grandes. No, es que, es que es delicioso. Bueno, tal vez delicioso no es la palabra, saladito tal vez. Amargo, si hay mala suerte. Nada, que una escopilla no recelo, ¿verdad? Pero, pero lo que no es, o sea, sí, sí prueben, pues, es muy morboso, es muy muerto, y sus parejas se los van a agradecer, señorita. Y, correcto. Entonces, sí, sí. Bueno. ¡Vamos! Tuve que bajarle a lo del ateísmo militante, que nunca fue realmente. Porque, pues, a veces sí me entretengo con pensamiento mágico, ¿verdad? O sea, me pongo a ver videos de culpas, de monstruos, de hierbas urbanas, sociedades ocultas, sociedades justas, políticos honestos, mis activos fuera del closet, o sea. Y hay gente que, o sea, la gente se queda asustada viendo eso, ¿verdad? Yo, realmente, me quedo pensando cómo será tener sexo con un alienígena reptiliano. O sea, imagínense con esa mirada intensa que tiene, con esa piel fría y suave, esa musculatura del pitón. Con esa fuerza sobrehumana tomando control sobre uno, y así, así, frotándose con uno, etc. Y, con su cola metida en el culo también. Pero, este, bueno. Sí, hasta que se vuelve así demasiado intenso, y que esas mordidas, así cachotas de folclay, se vayan volviendo cada vez más intenso, a modo de que le quiera comer la cara, tiene que luchar con la lagartija para conservar mi cara. hasta que, hasta que acaba, ¿verdad? Y que termina, ¿verdad? Y al fin se calma, ¿verdad? No, empezaba cuando se va a la internet. Hablando de cosas más bajadas de todo mundo, ¿verdad? Este... Aprovechito. Me dijeron que no hablara de estas cosas porque es... Porque podría ser de mal gusto. Y eso es lo que es de buen gusto. Siempre cuando hay higiene, así. Sí tiene buen gusto, la verdad. Eh... Ahora, pues, bajando las revoluciones, como decía, yo... A mí sí me da miedo, me da mucho, me preocupa bastante, de que uno va al juguetón, o a cualquier juguetería, y a uno le puedan vender una ouija. Así, nomás. Fácil. O sea, cualquiera puede venir, encender un par de delitas, y ponerse a hacerle toda clase de preguntas estúpidas al diablo. O sea, ¿dónde hay que dar respeto? Para que no se ponga hostiles. ¿Verdad? O sea... Es como... Es como que tu número estuviera apuntado en las paredes de los capitales, o sea, en los baños de los capitales, o sea, ahí tú la necesitas para cualquier... Es que te viene loca, pues. Y... ¿Qué tal si está haciendo algo importante, o no? ¿Qué tal si está, no sé, componiendo una sinfonía, o dándole coaching a algún político, o obstruyendo a las Isidro, o... Supervisando a las Kardashian, no sé, algo importante, ¿verdad? Y uno ahí, señor Satanás. ¿Qué piensas que no? ¿No saben dónde está tu abuelita? ¿No vale verte? O sea, si te tengo que usar una Ouija para averiguar dónde está tu abuelita, vos sabés que está en el Isidro, ¿qué más diferencias? Hablando de monografía, acabo de salir de una relación tóxica con cinco mujeres mayores, y... horrible, de verdad, muy, muy, muy feo. Este, no se hablaban entre ellas, no me hablaban a mí, me echaban la culpa de todo, eran bien culeras con los patajos de la garita, o sea, sí, realmente así, cuesta mucho, cuesta mucho presidir un cocoda de esa forma. O sea, ahora sí entiendo a los musulmanes, ¿verdad? Con muchas esposas, mira, quería estrellar el carro contra la garita, ¿verdad? Sí, lo único bueno fue que ya cuando me dieron morrer, yo ya tenía nombre para mis amorranes. A la madre grande le puse doña clave. Hubo que ese chiste va con nombre y apellido, ¿verdad? No es con ninguna clave de aquí presente, ni la madrecita linda de nadie, ¿verdad? Nada menos que casualmente esté aquí la señora, eso sería muy incómodo. Revisemos si no hay alguien ahí con la boca, ¿verdad? No, no, no. Sí, y lo más que sabes es que en ese tiempo yo estaba trabajando en EPA, ¿verdad? Así, más que todo, en trabajo operativo, cargando bultos, gracias a mi carrera universitaria. Y... ¿Alguien aquí trabaja en EPA? ¿Algún EPA no por acá? No, vamos a buscar a una niña chica, no ya no extraño. Pero... Los Juegos del Hambre era la franquicia favorita de los afanos, nos identificamos, ¿verdad? A los milenios, yo me considero un milenio todavía, de los elder milenio. Se nos acusa de que destruimos varias cosas, ¿verdad? Y la mayoría de esas acusaciones realmente son fueras normales. Pero... Hay algo en lo que sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Nos acusan de que matamos el romance, y eso es cierto. Y está bueno, tenía que morir, ¿no? Yo en materia de romance pienso que hay un antes y un después del tamagoche. O sea, estábamos llevando nuestros días chivadas al animalito, y... Ah, delante... ¿Otra vez? Ah, se había quedado así... ¿Otra vez? Hay que ponerlo al mero, ¿verdad? Ahora, es lo mismo, al mero, ya que no está más dulce, ahora se llama WhatsApp, Tinder o Grindr, ¿verdad? Por cierto, ¿alguien sabe qué es Grindr acá? Ok, gente con principios de público, les explico. Grindr es como Tinder, pero mejor porque sí se coge. No, básicamente es una aplicación donde hombres calientes buscan otros hombres calientes para coger vida. Supuestamente uno puede encontrar el amor ahí, pero pocos serán las escogidas. Entonces, si tenemos toda esta frustración sexual, laboral, intelectual, ¿verdad? ¿Y qué hago yo con esa frustración? Pues me la como, ¿verdad? Y pues vivo muy frustrado con Coramé. Soy nocturno, ¿verdad? Soy nocturno de otra forma en la que me encajo. Y me canto, la verdad sí me canto porque no hay tráfico, eso es lo bueno. Y digamos, sí, hay taquerías, me encantan las taquerías. No es que de confianza, confianza, ¿verdad? Pero son buenas, o sea, sí. Es cierto, uno puede andar por ahí buscando el baño tal vez y me sobrir la puerta que no es y encontrar la cabecita, la costalada de cabecitas de perro y capaz encontrás uno que sí reconoces. Y me gusta mucho comer en el geto, ¿verdad? No, no, no tanto así en el geto, es donde más me gusta. Es muy emocionante, como la otra vez que estaba allá pidiendo, a mi segunda tanda de pupusas, ¿verdad? Y sonaron balazos así como una cuadra, me dijo a las señoritas y una de ajo y una de fútbol con chicharón también. Por cierto, hubieron el tráfico que venía. Dicen que es el árbol gallo. Mamá, yo lo miro igual. O sea, yo sé que lo estoy perdiendo ahorita porque ¿quién va a decir el tráfico? Yo no. Pero si hay algo que sí reconozco que es lo que más me molesta del tráfico y son los optimistas. O sea, de esta manera que hace un mes te venía diciendo, no, no, ya se va a bajar. Ahorita que los patogos salgan de vacaciones, ya se va a bajar. Ahora te dicen, no, no, es que es por las fechas. Ya va a ser Navidad, entonces ya obviamente va a haber más tráfico. Y el otro año te van a decir, no, no, es que ya tenemos un nuevo alcalde. Esa chista se cuenta, ojalá Diego Ruiz. Por cierto, quiero pedirles un aplauso a todo el electorado intelectual de la capital que votó por otros cuatro años de un alismo en Múnich. ¿Verdad? O sea, siempre hay algo peor. Eso es lo que me dice el optimista. Siempre hay algo peor. Por supuesto que siempre hay algo peor. Como cuando te dice, pases la forma de la acto, así como, ¿cómo no te vas a comer tus vegetales? Hay gente en África que no tiene nada que comer. Qué pésimas. Qué pésimo argumento de verdad. Qué pésimo de cuerpo. Por una, por dos razones. Número una, ¿qué tiene que ver África con todo esto? O sea, este hombre no mira noticias nacionales, no viaja al interior, no va a comprar tortillas. Aquí está bien pisado. Dejemos África fuera. África, África tiene cinco trenes de alta velocidad. Eso lo sé porque encontré un top five en el YouTube. ¿Qué clase de monstruo le sirve de consuelo que alguien más lo está pasando más jodido? O sea, o sea, tu carro está congelado por 30 minutos en el tráfico. Ah, pero hay gente en camioneta, entonces, ¿qué lees? Ah, vas caminando por la calle, ¿te tropezas? Ah, pero a la vez, bueno, hay gente que no tiene piernas. Entonces, sí, de verdad, no dejamos de hacer este tipo de cosas. Eso sí es de mal gusto, no como la mía. Entonces, les agradezco mucho su tiempo. Así que, bueno, gracias.